Triunfador del primer encuentro nacional de DJs, celebrado en Barquisimeto. Y desde esta plataforma, Tres Platos MK2-1200, hace sonar tu música. José Antonio Cárdenas ¡Ey! 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 ¡Que suene la campana! ¡Ey! 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 ¡Que suene la campana! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está lo que todos esperaban José Antonio Cárdenas Controlando 4MK2200 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 I'll be realized without you, boy, no more me too Coming from La Habana, quiero las Mahóka, yo chica Cubana Coming from La Habana, niña muy hermosa, white americana Push, kick up,kk Every time I'm telling secret I remember how it used to be And I realized how much I need you And I realized how it feels to be Este es el momento de la verdad. ¡Aquí está lo que todos esperaban! José Antonio Cárdenas, controlando 4MK2-1900. La, la, la máquina, 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 es la verdad. La, la, la máquina, 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 es la verdad. La, la, la máquina, 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 es la verdad La, la, la máquina, 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 es la verdad Lo mi baile ahora, hágalo, después Música, oye mi música, rincón de amor, ese eres tú Mi magdalena, tierra del sol, esta es mi música, este es mi amor Este es el humore, este es el humore Arrancata, arrancata, este es el humore Erancata, arrancata Mocos fiesleros, a piñón hacia la pista Es tiempo de activarse y hacer la tráyamista Mocos fiesleros, a piñón hacia la pista Es tiempo de activarse y hacer la tráyamista Música, 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 música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!